Amigos, pues vamos a ver cómo nos quedó nuestra deliciosa crema de fresa. Miren. Vean qué bonita consistencia, amigos. Miren. Miren, así pueden hacer unas orillitas. Se maneja muy bonita esta crema. Miren. Las florecitas que les dije que sin levantar la mano, nomás presionando aquí, no salen. Ya nada más le ponemos ahí una perlita. Miren. Aquí solamente hacen ese movimiento en la 1M. Miren. Cómo nos van quedando las florecitas. Porque ya si le levantan, pues ya haríamos así. Que se usan mucho también. Recuerden que esta duya nos ayuda para todo, amigos. La 1M. Miren. Solo quería mostrarles cómo queda de bonito. Este... Esta crema de fresas, miren. Muy rica. Y muy consistente. Miren, amigos, a estas florecitas que les digo. Ya nada más se le pone unas perlitas. Así. Le pueden poner una también nada más. Así. O le pueden poner más. Una. O le podemos poner unas cuatro. Y miren, ya les adornan muy bonito. Sus florecitas. Que se hacen muy fácil. Miren. Miren, amigos. Queda muy bonito. Espero que la hagan, amigos. Y nos vemos en la siguiente aquí en la cereza del pastel. Vamos a ver cómo se hace. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la cereza del pastel. Ya les di dos o tres recetas de pastel de fresa. Y me falta darles. Nada más les di una crema de fresa. Ahora les voy a dar la otra versión que queda muy riquísima y se parece al pastel de fresa que les acabo de dar a la otra clase que pasó. Entonces, ahora vamos a hacer una crema de mantequilla, pero que sea de fresa. Aquí tenemos 500 gramos de mantequilla que vamos a cremarla. ¿Sí? Que ya esté a temperatura ambiente porque ahorita como ya está un poquito tardecito, ya está más fresco. Vamos a empezar a cremarla, amigos. Miren, cuando ya está a temperatura ambiente se acrema muy bonito y muy rápido. Miren, vamos a darle otro minutito para ponerle lo demás. Ya que la tenemos así, le vamos a agregar lo que son tres cuartos de taza de mermelada. De preferencia de la que no trae trocito, que trae solamente una que otra boronita de los negritos que trae la fresa. De preferencia de esa, para que al ponerla, si la quieren, si quieren para hacer con la duya, necesitaría que no le saliera ningún pedacito. Entonces, este puede ser tres cuartos de taza o una taza, depende de cómo te guste a ti. Y este es el sabor increíble que nos hace que sepa muy delicioso. Porque si ustedes le ponen sabor a fresa, en esencia les va a saber a medicina. Ya saben que el sabor a fresa sabe como a medicina el que viene en... Pues todos los sabores de fresa que vienen en esencia saben como a medicina y no va a quedar muy rica. Entonces, le ponemos un sobrecito de... Que es para preparar agua de sabor fresa. Es de 14 gramos. Y ahora le vamos a poner 390 gramos de leche condensada. Queda bien deliciosa, imagínense ya está oliendo bien rico. También queda consistente, no queda... Queda muy bonita y muy sabrosa. Vamos a entonces otra vez a empezar a... Dejen unir el polvito. Y vamos a empezar. Miren el sobre de... Del sabor... Del sabor de suco, de paraguas. Miren hasta da el color bien bonito. Vamos a removerle para que quede todo muy bien. Muy bien integrado. Vamos a seguir batiendo. Porque si no nos van a quedar unos pedacitos blancos y otros nos van a quedar rojitos. Este color se lo da... Se lo da el sobre. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Saludos. Bien. Vamos a seguir. Acremamos hasta que ya no se vea ni un pedacito blanco. Ya se imaginarán el sabor que tiene amigos. Ahora aquí tengo una taza y media de leche en polvo. Ya saben cuál es. Esta hace que quede muy consistente. Ya no tenemos que ponerle azúcar porque ya lleva la lechera. Pero no se la vamos a poner toda. Yo tengo aquí una y media. Ya saben que les he dicho que uso de esta, de la clavel. Es de la marca Nestlé. Aquí dice, miren. Es como la leche evaporada pero en polvo. Esa es de la que uso. Le vamos a poner entonces, le vamos a ir poniendo conforme nos vaya pidiendo. Recuerden que la temperatura del lugar donde viven, eso o va a ser que ocupe más o menos. A ver, vamos a ver cómo va. Se me hace que esta ya tiene con esta. Ya nomás le voy a cremar bien. Que los pedacitos que se le quedan abajo, se acremen bien. Sí, sí va a ocupar la otra. Sí se va a llevar una taza y media. Una taza y media de leche en polvo. Pero les digo que eso depende de la humedad que haya en su lugar, de donde la van a hacer. Vamos a seguir y ahorita les voy a mostrar cómo queda. Amiguitos, pues como ven, miren la consistencia que tiene. Miren, está súper, súper bien esta consistencia ya para untar. Se puede poner antes también del fondant. Nos sirve para eso porque es muy firme. Miren, les voy a hacer unas figuritas para que vean cómo nos quedó. Miren.